Por amor No he llegado, no he sabido dejarme llevar cuando me he equivocado Por amor, nunca hay nada ni bueno ni malo, todo es tan humano Que aunque quiera yo darle la vuelta, no está en mi mano Aunque sufra y me dé de cabeza por verte a mi lado Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano Por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente Por amor soy bueno, por amor soy malo, soy un navegante que hoy ha naufragado Que dibuja una mirada ausente, te escuche entre tanta gente Por amor Por amor Se conjugan todas las estrellas del firmamento Para que nos sintamos unidos en este momento Para que un solo instante se vuelva una eternidad Por amor Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano Por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente Por amor soy bueno, por amor soy malo, soy un navegante que hoy ha naufragado Que dibuja una mirada ausente, te escuche entre tanta gente He querido romper con tus besos, he soñado con verte partir Pero cuando más lejos te siento, pero cuando más lejos te siento Más que no estar junto a ti Por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente Por amor Por amor Que dibuja una mirada ausente, te escuche entre tanta gente Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano Te escuche entre tanta gente Por amor Tan diferente, por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Gracias.